Estamos haciendo una campaña de cultura vial con el objetivo de identificar los puntos ciegos de los vehículos de carga. En esta oportunidad contamos con el apoyo de la Secretaría de Tránsito de Villanueva, la Policía de Tránsito, Transporte Riaño y Bomberos. Para estos ejercicios lo que buscamos es que nuestros usuarios se pongan en los zapatos de un conductor de vehículo de carga e identifique que en estos puntos que estamos ubicando unos conos no somos visibles. Esta actividad es fundamental porque reconoce la importancia del actor vulnerable que es el motociclista. Un actor que en muchas ocasiones no reconoce los puntos ciegos que tienen los vehículos de carga. Por eso hoy en compañía de COVID Oriente queremos darle un insumo fundamental a los motociclistas para prevenir, pero desde el conocimiento. En cuanto a subir el vehículo, la experiencia única. Pero lo que nos enseñaba la persona o el instructor realmente es que los conos que me están ubicando no se ven para nada, la visibilidad de ellos es mínima. Si yo le veo la cara al conductor en el espejo, él posiblemente me está viendo a mí. No debo hacerme pegado en la parte de adelante ni debo pegarme en la parte de atrás y mucho menos en los costados. Y otro consejo, nunca adelantemos por la parte derecha un vehículo de esta envergadura.